Bueno, estoy muy feliz y nada, una primera parte muy igualada y luego segunda parte, esta tarjeta roja cambia mucho y nada, el primer gol de Asier, debut de un sueño y nada, estoy muy importante, esta victoria es para nuestra gente y afición. Claro, nada, tenemos que seguir una racha buena, tres victorias seguidas y vamos en un campo difícil en Zaragoza y tenemos que seguir así.